hola qué tal amigas y amigos les habla el emperador jl tercero bueno y por acá vamos a realizar la quest de robin elves y para esto vamos a necesitar lo siguiente en temas de skills y de quest necesitamos tener ya finalizada la quest de regicide y la de waterfall quest además también tener más de 60 en combat lo importante porque vamos a batallar sin armas y sin armaduras todo esto que llevo encima en algún momento tengo que quitármelo así que atentos con eso en los ítems vamos a llevar este lo que es el área al peble una spade también sería una rope vamos a llevarnos lo que serían games necklace el combat bracelet puedo llevar esto porque me ayudan en el combate y puedo llevar joyería entonces esto me sirve el combat bracelet voy a armar la mule subflory bien por acá games necklace puedo llevar también este recoils primera que lo voy a usar para esta quest lo había hecho varias veces pero no lo había llevado porque no vamos a llevarlo sería también stamina potion que llevo de esta cantidad unos 20 coins 20k llevo yo 20k en coins bien serían también teleports para llegar a ardo pueden llevar tabletas o pueden llevar así lo que son runas también pueden llevar lo que es el ring of wealth esto para dirigirse rápido a algún banco o el ring of wealth lo que prefieran alguna forma de llegar a un banco es un poco rápido inclusive la mule subflora y le sirve entonces ya con esto teniendo todo esto listo le puedo recomendar llevar project poison vamos a llevarnos algún lo que es el el combat super combat el antídoto lo que es la poción para aumentar nuestra stack en combate bien ya con esto sería todo chicos chicas no vamos a necesitar armas ni armaduras no podemos entrar con eso y vamos a batallar contra un gigante un moss guardian de nivel 84 bien entonces ya estamos con esa información vamos a empezar con esto desde aquí no se podemos ir buscar y ir hacia hacia tyras y bueno para esto podemos creo que sería práctico ir por acá hacia ardo y aquí nos vamos hacia el sur hacia el puerto y aquí no más se abrija ven bien pasamos salimos vamos a buscar aquí este chapter aquí le damos hacia portairas fíjese fui hacia el lado oeste vamos a decir que sí vamos a salir vamos a ir hacia el lado este por acá estuvimos en regiside aquí es donde se consiguen los barriles incluso le tiramos uno a este esta choza cabaña casita vamos a pasar aquí el pasito malo este vamos hacia el lado oeste aquí bajamos conseguimos otra trampa vamos a pasarla puede que les haga algo de daño ok al pasar vamos a conseguir aquí a dos elfos si no están cambian de mundo y vamos a conseguir aquí a el unet una chica elfo y aquí a un señor mayor un elfo también salemos con él pasamos el diálogo la primera opción hablemos ahora con la chica y ya estaríamos listos con esto ahora nos vamos para la batalla así que vamos a buscar un banco bien vamos a dejar aquí el tema de armaduras la staff creo que también lo contaría no estoy seguro pero prefiero no correr riesgo y aquí vamos a depositar sería lo que no vamos a llevar las runas también se quedan ok y ya con esto estaríamos listos bien ahora desde aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente vamos a poder llevar joyería bien vamos a poder llevar prayer podemos llevar este super combat esto para la batalla bien y ya con esto estamos listos debemos tener el lo que es este glarial si no lo tenemos no podemos ir no nos va a servir lleven comida muy importante porque pega bastante fuerte voy a llevar todo eso así full de comida y ya estaría listo ahora usando por acá vamos a buscarnos el el games necklace ok con el skill necklace perdón con el skill necklace nos vamos a ir hacia la fishing guild bien desde aquí nos vamos un poco hacia el lado oeste y vamos a ir hacia el norte recuerden sin armas y sin armaduras si no no van a poder pasar aquí hacia el noroeste vamos a encontrarnos la una de las tumbas que vimos en alguna de las quest ok y ahí vamos a darle uso al glarial para poder pasar si no nos dejan bajar es porque estamos mal bien aquí está el moss podemos batallar usar el safe spot si quieren sin embargo van a perder mucho tiempo yo lo que más les recomiendo es que vayan a la pelea directamente y listo protección a melee puede ser ellos tienen un cuerpo a cuerpo y su especial de vamos a usar recoilt vamos a comer ponemos aquí la protección ellos tienen el especial de magia bien como harían el safe spot ubicándolos aquí pueden también dirigirse que los sigan hasta que llegan a este lugar cuando ya se haya metido aquí ustedes pasan para este lado salen golpean y vuelven a entrar cuando desaparece la barrita aquí salen golpean vuelven a entrar es bastante tardado por eso fíjense en darle un golpe y tienen que esperar hasta que la barrita desaparezca bien el golpe especial que ellos dan es de magia entonces siempre van a tener daño igual si pongo magia igual el golpe de melee me va a hacer daño lo que más les recomiendo estar pendiente con la comida y espera la kill más nada no hay más nada que hacer ok aquí tomamos la sit y vamos a buscar un banco bien llegamos por acá y de la misma manera vamos a dejar algunas cosas esto lo podemos dejar ok vamos a dejar aquí comida creo que ya las players no las vamos a usar más tampoco llevamos esto sería la sit muy importante y ya esto sería todo voy a llevar así algo de comida voy a llevarme las la sit y el resto sin moverlo así de esta manera ok ahora vamos de nuevo vamos a agarrar los este es el report que tenemos por acá serían pueden llevar el Ardun si así lo prefieren ok y de esta manera creo que estaríamos listo vamos entonces para Ardun vamos hacia el sur vamos hacia el sur ok aquí Brinhaven bien bien es bueno traer también la la ropita que aligera el peso muy bien continuamos vamos hacia Tairas aquí le damos que sí y de nuevo con los dos elfos les voy explicando los elfos son de las batallas que se han presentado ellos pueden llevan algunos traumas y ellos pues están algo molesto con los humanos y la misión de nosotros es demostrarle que pues podemos ser diferente y bueno dejar toda esa discordia a un lado bien vamos a pasar por acá vamos de nuevo hacia donde los elfos llegamos aquí a pasar bien bien de nuevo y aquí conseguimos a el lunet si no están cambian de mundo el lunet me cambia la semilla la seed ahora volvemos vamos con el games necklace hacia la barbarian Oats Post bien aquí hay un banco pueden llegar acá y buscar lo que le haga falta en mi caso las prendas ok creo que esto sería suficiente para lo que necesito y así me voy vamos a ir hacia el sur conseguimos esta montaña vamos a pasarla y el puente que nos lleva al otro lado llegamos a esta casa vamos a pasarla vamos al otro lado de la casa para salir aquí a la balsa board a la balsa la balsa nos deja aquí nos paramos por acá en la orilla y vamos a usar la rope aquí en la roca pasamos pasamos al pasar vamos a usar la rope de nuevo aquí en el árbol bien entramos aquí en la puerta de la cascada bien aquí lo que vamos a hacer es ir primero hacia este lugar para buscar la llave y luego regresamos y vamos a este lugar primero por el este revisamos la caja más hacia el sur hacia el norte perdón que esté más hacia el norte vamos a revisar tomamos la llave regresamos y cada vez que nos golpean nos bajan los niveles de employer bien bien pasamos por acá hacia el lado oeste no tenemos que batallar correr seguimos hacia el norte bien de este lado nos vamos a parar aquí hacia el sur de la de lo que es la copa esta que está por acá el cáliz bien y en cualquier lado aquí de la de esa copa gigante del cáliz podemos plantar el seat bien entonces vamos a darle por acá plant vemos la animación vemos cómo crece y ya eso sería todo este no es de la quest que chao chico y ya regresamos ahora con los personajes la ruta que planteen pues Ardon pueden buscar cualquier otra ruta si prefieren vamos aquí hacia el sur vamos al puerto buscamos aquí a Brinhaven nos lleven a Brinhaven aquí al del oeste le decimos que nos lleven a Tyras la última opción que nos han llevado le decimos que sí ok de nuevo con los elfos aquí hacia el norte pasamos la misma ruta la misma la misma que hemos hecho durante la cuesta vamos a pasar por acá vamos a ir a la trampa bien pasamos y buscamos aquí a Islwin hablamos con él bien aquí se fueron si pasa esto se cambian de mundo ok aquí está pasamos el diálogo y él me premia con uno de dos artículos ya sea un escudo o un arco bien en mi caso si le dan la opción uno le dan el arco y si le dan la opción dos le dan el escudo yo voy a tomar el arco ustedes toman el que prefieran bien y con esto obtenemos un quest point además también obtenemos lo que son diez mil puntos de experiencia en fuerza y de nuevo tenemos la opción de este escudo o el arco en dado caso que ustedes hayan preferido el escudo o el arco bien aquí le pueden revisar check y les va a decir la cantidad de cargas que tiene en este caso tiene 500 cargas cada vez que esto se descarga ustedes tienen que ir a cargarlo si ustedes ya tienen la opción aquí de 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 pristinas ustedes pueden venir acá buscan a Ilfen y bueno les recarga ahí pues su arco o su escudo bien si ustedes van por primera vez tienen que hacer un pago de 750 K en el pago en coins para que le vuelva a cargar el lo que el implemento que llevan ya sea escudo o barco ustedes prefieren cual cual lo van a hacer cada vez que se descarga ustedes van y lo recargan para el segundo pago 600 tercer pago 450 K para el cuarto pago 300 K y bueno cuando llegue al quinto van pagando 150 K a Ilfen otro lugar si no tienen esto pristinas desbloqueado bueno van a encontrar aquí unos claros bien pueden ser dentro de la ruta fíjense por aquí hay uno van a conseguir diferentes claros en lo que es el recorrido en el mapa fíjense por aquí hay unos espacios constantemente va a estar transportándose en cualquiera de estos lugares van a conseguir al personaje bien por acá lo pueden conseguir tienen que simplemente empezar a buscarlo donde pueden encontrarlo y de esta manera lo consiguen a él y les dice la recarga bien de esta manera pues chicos y chicas culminando entonces la quest Robin Elves espero les haya gustado si es así dejen me gusta la suscripción si no están suscritos compartan el vídeo pero bueno para que llegan a varias personas para hacerlo así sencillo rápido fácil bien sin y siempre acompañándolo es lo que lo que trato siempre de hacer editar lo menos posible a veces recorto algunas cositas pero pero son cosas que veo que son innecesarias incluso a veces les aviso que voy a recortar en los vídeos trato de hacerlo así para acompañarlos para estar con ustedes y bueno cualquier cosita duda que tengan me las pueden dejar en la descripción hay cositas que bueno tal vez no les pueda resolver porque son cosas que tienen que leer en la quest que les falta si siguen todos los pasos tal cual como los estoy haciendo yo fíjese se cumple la misión se cumple la quest si por alguna razón no pueden pasar de algún lugar es porque algo les falta algo no han hecho algún ítem no tienen tienen que revisar bien los detalles los inventarios tienen que revisar bien las charlas que se hacen en ocasiones yo le doy le digo opción 2 y pueden ser que la opción 2 no sea es porque ustedes tienen que leer también si yo digo opción 2 ver qué opción es la que yo estoy seleccionando leerla porque puede ser que en algunas quests cambia para la respuesta pero la respuesta sigue siendo la misma cambia de posición entonces de esta manera puedan responder y hacerlo bien detallitos son detalles a veces saltamos las quests algo nos incomoda sobre todo los finales pero esos son detalles ya de decisión de ustedes los ayudo hasta donde pueda espero que el vídeo les sirva y será hasta la próxima chau chau